Luis, Luis, ya dime cómo me veo. Luis, Luis, estoy hablando. ¿Qué quieres, Luli? Ya te dije que estaba en una llamada muy importante y esto no me gusta cómo te queda. ¡Y te pásale que el muchacho se va a caer! ¡Se va a caer! Bueno, ¿se está bien? Sí, no, estoy bien. Mira cómo dejaste mi traje. Oye, oye. ¡Ey, ¿a dónde vas? ¡Oye! ¡Óbreme! ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo que a dónde voy? ¿Qué? ¿Qué esperas? ¡Súbete al carro! Se supone que venimos a la florería. ¿Ya no ves que estoy todo mojado? ¡Súbete al carro! ¿No me empiezas a abrir? ¿Ves? Es fácil. ¡Ey, señorita! ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Y John Chan? ¿Sí es? Dígame. Bueno, hasta que por fin lo encuentro. Vengo a entregarte el último aviso del salón. Sí, me entiendo. Mire, estoy a punto de cerrar un contrato. Te prometo que juntaré el dinero. Solo le pido que me den unos días más. Mira, lamentablemente, yo no puedo hacer nada. Solo son órdenes. Sigo mi trabajo. Lo siento mucho. Ah. Entiendo. Trataré de juntar el dinero lo antes posible. Muy bien. Eso. Amor, ¿qué estás haciendo? Yuli, tengo un viaje de trabajo muy importante. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me avisaste? Me acaban de avisar a mí también. ¿Pero a dónde? ¿Por qué tan pronto? Mira, me acaban de avisar y la verdad es importante. Tengo que llegar al aeropuerto ya o perder el vuelo. Luis, faltan pocos días para la boda. No me puedes dejar así, es lo todo. Lo sé, mira. Y trataré de volver lo antes posible. Pero mientras tanto, creo que tendrás que contratar a alguien. Para que te ayude con todo lo que hace falta. No, no puedes hacer esto, Luis. Yo quiero vivir este tiempo contigo, los dos juntos. Yuli, de verdad, perdóname, pero es importante. Volveré pronto. Te vemos. Me disculpe, ¿se encontró bien? Te voy. Perdón. Lo siento, no juré que me hubieras así. Sí, la entiendo completamente. A las novias siempre les hace esto unos días antes de su boda. Pero es bueno que usted tiene su prometido. Las novias tienden a hacer todo ello por su cuenta. Es que ese es el detalle. Y su fe de viaje me dejó con todos los preparativos de mí. Bueno, al menos supongo que tiene una amiga que le ayude con los preparativos. Sí, tengo una mejor amiga. Pero ella está de viaje. Habló con ella de ahí a pegarme, es lo que yo necesito. Lo siento, ya estoy hablando de ellos. No, no, no. De verdad, siento mucho la situación en la que está pasando. Mi prometido piensa que contratar a alguien no haces la solución. Oye, si trabajas para mí. ¿Qué, yo? No, no, ¿cómo crees? ¿Sí? Sí, serías como mi apoyo emocional o algo así. Te pagaría muy bien. No sé, creo que no funcionaría. Además, ¿qué pensarás el prometido? Sí, pues, no te preocupes. Él tuvo la idea. Además, solo será un par de días. Por favor, tenemos un trato. Bueno, está bien. Pero solo por unos días, ¿eh? Sí, amiga, espero estarles contando de tu viaje. Hola. ¿Me interrumpo? No, no, estaba hablando con mi amiga. Nos estábamos sufriendo el día. Vamos siempre. ¿Y tú y tu amiga son muy unidas? Tenemos muchísimos años de amistad y es la persona a la que más confío. Pero bueno, visité aquí para explicarte un poco de las cosas que nosotras hacer. ¿Es cierto? ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, el día de hoy tenemos unas citas. Y es algo muy sencillo, no te preocupes. Solo tienes que hacer acto de presencia. No es necesario que hables, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasará si me llegan a confundir con tu prometido? Pues no sé, improvisar. Además, no creo que nos conozcan. Ellos no saben quiénes son. Tienes razón. Muy bien. Ahí vamos. Hola, bienvenidos. Mucho gusto. Mi nombre es Yosmara y voy a ser quien les esté apoyando con el salón el día de hoy. Sí, si gustan, papá. Gracias. ¿Les gustaría empezar con la distribución de lugares? Sí. Muy bien. Más o menos, ¿cuántas personas tienen concentradas para la fiesta? Aproximadamente unas, no sabemos si 100 personas, pero queremos hacerlo en el día. Ok. ¿Qué tal si la pista estaría justo aquí? De este lado pondríamos 50 lugares y los 50 restantes del otro lado. Su mes estaría justo enfrente de la pista. Así tendrían contacto con ambos lados. Me parece perfecto. Muy bien. ¿Qué les parece si se paran ahí en el medio? Nada más para darme una idea de dónde saldrían los fondos artificiales. Querido, ¿ven? Ok. ¿Saben qué? ¿Por qué no simulan el baile? Es que necesito imaginármelo mejor. Vaya, son una pareja muy linda. Sí. ¿Hay algo más que deberíamos checar? Sí, la decoración. ¿Hay algo que les gustaría o tienen algo en mente? Bueno, ¿qué tal el novio? ¿Ya pensas de esto? ¿Yo? Sí, tú. Normalmente los novios no se involucran mucho, pero a nosotros nos gusta preguntarles a ambos. Al final del día la fiesta va a ser de los dos. No, está bien. Me gustaría que estuviera muy bien recordado. ¿Qué te parece si en el camino hacia nuestra mesa estén llenos de velas por el palo de tu brazo? Eso sería muy romántico. Bueno, pero solamente es una propuesta. No, es una muy, muy buena propuesta. Créeme que lo tendremos contemplado cuando estemos diseñando la decoración. Sí. Bien, suena muy bonito. ¿Les parece si probamos el pastel? Perfecto. Vamos. Creo que este es muy bueno. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Sí, me pareció riquísimo. Creo que este se la eligió. Bueno, ¿qué tal si los dejo para que tomen una decisión? Gracias. Oye, muchas gracias por lo que pasó. La verdad no era necesario que respondieras. Me sorprendiste bastante, incluso con lo del arreglo. No, no pasó nada. No querríamos que nos descubrieran, ¿cierto? Simplemente introducí un poco, como me dijiste. Bueno, entonces serías un gran actor. ¿No crees? No, no creo... No creo dejarlo que me apasiona por nada del mundo. Te gusta mucho este trabajo, ¿verdad? Pues no solo eso, simplemente pues... Crecí en la florería y eso es lo que siempre he hecho y... Además, la florería era de mis padres y es el único recuerdo que tengo de ellos. Lo dices como si pasara algo mal. Simplemente pensé en el mejor de los escenarios. ¿Qué tal? ¿Hemos tomado una decisión? Sí, creo que sí. Será esta. ¡Perfecto! Entonces continuamos con el recorrido. Claro. ¿Estás lista? Sí. Solo necesito que llegue la muchacha. ¿Puedes ayudar algo? Sí. ¿Me podrías ayudar a subir al cielo? Claro que sí. Gracias. ¿Cómo me veo? Estás... Perfecta. Claro, para la boda. Sí. Es un vestido muy hermoso. ¡Guau, señorita! Luce preciosa con este vestido. Gracias. Bueno, las dejo para que te cambies. Yo espero allá afuera. Disculpe que me entrometa, señorita, pero... El novio no debe de haber vestido a la novia antes de la boda. No, no, no te preocupes. Ah, que bueno. Creo que eso no aplica para ustedes, ¿verdad? ¿Por qué lo dice? Porque la mira con unos ojos indescriptibles. Se nota que realmente está enamorado. Entonces, ¿continuamos con más vestidos? Sí, está bien. Sí, es una iglesia hermosa, ¿no? Yo soñé con Casernaki. ¿En verdad lo es? Mira, antes de contraer nucias, los novios deben tener unas pláticas prenucieras. ¿Y de qué se tratan esas pláticas? Es algo sencillo, solo hablar sobre la importancia del matrimonio. Y sobre lo que van a ser las personas de sus padres. ¿Y ya estás lista para eso? No. Bienvenidos sean hijos míos. ¿Están preparados? Sí, padre. Entonces, iniciaremos con el ensayo de los votos matrimoniales. Pero antes que nada, quiero felicitarlos. Tómense de las manos, por favor. Es de valientes dar este paso. Pero también habla de lo sincero y puro que es su amor. No me queda nada más que aconsejarles que encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué les parece si iniciamos con los ensayos? ¿Iniciamos contigo, hija mía? Yo, Julie, te elijo a ti y a como mi hija y como esposa. Para que tú y yo seamos uno mismo, para bien o para mal, en la riqueza o en la pobreza, en la oscuridad y en la adversidad. Y amarte y cuidarte, hasta que la muerte no se pueda. No, Ian, te acepto a ti, Julie, como mi legítima esposa, para que seamos uno como el día que te conocí. Hasta el último día que nos falta el tiempo. Para caminar a tu lado, dormir junto a ti, ser dicha para tu corazón y alegría para tu espíritu. Y con estas palabras, las que guardo en mi corazón, quiero ceder a ti como tu compañero de vida y ser contigo para siempre, hasta que la muerte no se parte. No se preocupen, hijos míos. Estas cosas siempre suceden cuando el amor es sincero y puro, como en ustedes. Mi permiso. Digo, no sé qué decir. No tienes que decir nada, Julie. Al fin y al cabo esto ya no sé todo. ¿Pero por qué me lo dices ahorita y no antes? ¿Acaso algo hubiera cambiado? Julie, ¿acaso hubieras dejado a tu esposo con el que tienes tu vida resuelta? ¿Con el que tienes tus planes a futuro por alguien como yo? Alguien que acabas de conocer. ¿Lo habrías hecho? ¿Ves? Ian, estoy a punto de casarme, no puedo echarme para atrás. Yo lo sé. Soy consciente en mi postura, en donde pertenezco. Y créeme, no soy un impedimento para ti. Y por cierto, no ocupas pagarme. Te retiro. Ian. 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 vielä. Te llamo para saber cómo van los preparativos de la boda. Sí, ya está todo listo. ¿Hasta algo que no esté serio? No, no es nada. Solo es la presión o la boda, es todo. ¿Qué es lo que dice? ¿No dirán cuánto tiempo? Si entiendes, me regreso. Por lo que se pasa. Está bien. Te dejan, me están esperando mucho. Mi amor, que tardas tanto. Sí, mi amor, vamos. Amiga, ahí estás. Estaba buscando. De verdad, gracias por venir. Me hiciste mucha falta. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No lo sé. Tengo muchísimos nervios. Yo recuerdo que fue mi labor. ¿Todavía te puedes arrepentir? Ay, es broma. ¿Para qué te relajes? No lo hagas así. Está bien. ¿Me puedes ayudar como de rango? Listo. Gracias. La verdad es que no se quería sentir. Bueno, te veo. ¿Qué haces? Nos va a descubrir. No me importa, quiero disfrutar conmante más. ¿Qué va a pensar tu futuro esposo si hubiera su prometida y a su mejor amiga? ¿Tú crees que eso me importa? Esto vayas a estar. Así que esto no he estado haciendo todo este tiempo. Julie, cálmate. Te puedo explicar. ¿Explicarme qué? Que Claudia es la inversionista con la que has estado viajando. Es una estúpida. Amiga. No te atrevas a decir, mi amiga, maldita cínica. Ahora entiendo todo. ¿Por qué tanto viaje al mismo tiempo? Solo quería mirarme la cara de estúpida. Julie, déjame explicarte. Mira, estamos unos minutos de casarnos. No puedes estar haciendo este drama. ¿Ah, no? ¿No? ¡Por mí te puedes quedar con tu boda! Es una pareja perfecta. Cáste con ella. De una vez. Te siento mucho, mi amor. Chulia, ¿qué haces aquí? ¿Y tu boda? La cancelé. ¿Qué? Perdóname, Ia. El día de la iglesia me di cuenta que sí siento lo mismo por ti. Solo que estaba negada a aceptarlo. Y necesitaba algo para que mi ciudad no me cuenta. Quiero pasar el resto de mis días contigo. Y perdón por no haberte lo dicho antes. Ya las cosas son muy diferentes. Pero, ¿sabes? No me ha importado perdértelo todo. Siempre cuando hubiera estado junto a tu madre. ¿Qué pasó con la falgaría? Embargaro. No alcancé a cubrir la cuota y... Me faltó dinero para pagar. Es mi culpa. Si yo te hubiera pagado en lo que quedamos, nada, esto hubiera pasado. No, no te... No te preocupes. Esto iba a pasar de alguna u otra manera. No pasa nada. Si estoy junto a ti, creo que lo sufriré. Simplemente para ti. Chocalo. ¿Qué es mi pobreza? Voy a verte llamarte hasta que la muerte no se para. ¿Me ayudas? 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 Gracias.